Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. En el hospedaje ya que de Santiago el ayuntamiento obligó a los vendedores a cerrar tras el foco de contaminación que estos representan. Ya la semana pasada el alcalde Abel Martínez había llamado a la población a no acudir a ese mercado por las precariedades de la higiene. El alcalde ha decidido que aquí se acumula mucha gente y la situación que se presenta es cuando la gente se acumula mucho juntos. Y no es para menos, es que este mercado concentra cientos de venduteros y comerciantes. Lo que hemos pedido es que ellos no han cumplido con la medida que nosotros le hemos diseñado para tomar en cuenta y proteger a la ciudadanía que viene y le cobre. También ciudadanos que acudieron hoy a la sede de la policía en Santiago expresan su preocupación ante el aumento de casos que registran en el país y en Santiago en particular que tiene 30 casos según el último boletín de salud pública. Tratar de unirlo todo, traten de conocer a su vecino, de unir su familia, tratar de poner un granito de arena. Y a la población dominicana, a todo el mundo que se mantenga tranquilo en su casa, que no salga. Que la calle está peligrosa y eso es una bacteria que se contamina muy rápido, se le pega muy rápido a la persona. Brigadas del Ayuntamiento de Santiago y los bomberos trabajan a todo vapor para higienizar este mercado de productores. La medida surge tras el hacinamiento en el lugar con los vendedores y para evitar la propagación del coronavirus. Estamos limpiando lo que es recogiendo la basura primero, luego con los bomberos. Después de los bomberos, una fumigación no, sino una desinfectación de calle por calle al pedazo de yaque. Y diciéndole a la gente que colaboren. Algunos consultados favorecieron la disposición del alcalde Abel Martínez. Porque necesitamos, tú sabes, la higiene y ese tipo de cosas que, por el coronavirus. Entonces, creo que es una medida que ha tomado el síndico, muy acertada. Lo que no se puede, sabe que, chansear, quitarle la comida a los pobres de la caseta. Pero la limpieza, entre todo. Porque yo voy con la limpieza, no hay tiempo. Que la limpieza es lo primordial que hay. Las principales vías de la ciudad de Santiago lucen con un flujo de vehículos muy mínimo. Y no es para menos, la gente expresa preocupación ante el COVID-19. Esto hay que cuidarse, la gente. Porque es muy importante que la gente se cuide. Que esto, esto, esto en el mundo entero, ¿qué hay? Bueno, hay que cuidarse. Esto no está fácil. Esto está fuerte. Quiero decir que tengamos que cuidarnos, cada día más. Pero el Señor es el que sabe y nos protege. Las principales paradas de autobuses de la ciudad se encuentran paralizadas. Entre ellas, San Francisco de Macorís y Salcedo. Mientras que los que viajan a La Vega, laboran normal. En tanto que en el transporte urbano, han salido de operación los choferes de varias rutas. Las unidades que viajan a las terrenas y Samaná mantienen el servicio, pero con un reducido número de pasajeros. Hoy estamos dando el servicio completo, pero los pasajeros están muy escasos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.